Ha llegado la semana clave de la temporada, porque este fin de semana arrancan las competiciones en Italia. Vamos a hablar de nuestras predicciones de la Serie B. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza, Soy Calcio. José, había mucha gente esperando la nueva intro. Sí. Y ya está ahí la nueva intro. Eso es. Obra de nuestro querido amigo Stephen de la Luz, siempre con todos los temas gráficos de arte que nos hace. La verdad que muchísimas gracias. Sí. Y oye, es una... ¿Cómo decirlo? Una intro diferente con su parte cinematográfica. Y ojo a ese periódico que tiene muchos detalles, que la gente le da el pause y se ponga a revisar, porque no es un periódico cualquiera. Y que ponga la lupa, que tienen que ver esos detalles. La verdad que la intro está muy guapa. Desde aquí le damos todas las gracias a Stephen de la Luz. Porque temporada tras temporada nos hace unas intros maravillosas. Esta muy original, nos encanta. Y es la intro que vamos a tener durante toda la temporada, durante el próximo año. Hemos decidido inaugurarla en predicciones de serie B y no de serie A para la gente fiel del canal, los que están siempre, y que así la vayan viendo de forma anticipada. Hay que decir que mañana tendremos directo, que el jueves tendremos predicciones de serie A. Así que chicos, poneos pendientes, se preparaos. Pero antes de nada, recordad que tenéis que seguir OneFootball. Aquí debajo tenéis código URL. También ahí podéis seguir toda la actualidad de la serie B, resultados, clasificaciones. Así que muy, muy, muy recomendable. Código URL, descripción, pincháis, os va la aplicación totalmente gratuito. Así que recomendable. Bueno, son unas predicciones que van a ser diferentes, porque son conjuntas, menos, no menos elaboradas, digamos, menos detalladas. Sí, las hemos hecho juntos y por tanto sabemos lo que uno piensa del otro. Yo todavía no sé tus predicciones de serie A. Tú tampoco sabes las mías de momento. No lo vas a saber hasta el momento de la verdad. Yo no voy a saber las tuyas hasta el momento de la verdad. Sin embargo, las de la serie B sí que las hemos hecho juntos. Y van por sectores. Equipos que aspiran al ascenso directo, equipos que aspiran al playoff. Equipos que no aspiran a gran cosa. Bueno, una temporada tranquila. Y equipos que van a pelear por no bajar a serie C. Vamos a detallar luego cada uno de los equipos. Pero si os parece, nos ponemos ya con él. José, ya estamos aquí con nuestras predicciones. Aquí lo estamos viendo. Serie B 22-23. Ascenso directo, peleón y a tabla, lucha por salvarse. Veinte equipos de la serie A. Serie B, perdón. Que quieren estar en la serie A. Así que si te parece, vamos por orden alfabético. Y el primero es el Ascoli. Equipo que el año pasado se metió en el playoff. Lo que pasa que este año... Quizás más media tabla que no o no. Ha perdido a Ricardo Sotil, recordemos. A Andrea Sotil, perdón. Ricardo, su hijo. Por favor, la Fiorentina. Saido Udinese, el entrenador. Sí. Es verdad que lo hizo muy bien en Copa Italia. Sí. A ver, yo creo que el entrenador era muchísima intensidad y eso es lo que hizo que el equipo estuviera en momentos, como principio de la temporada, en puestos de ascender. Porque realmente es donde estuvo. Sin embargo, hemos visto un Ascoli un poquito distinto en la segunda vuelta. Y yo creo que ha perdido jugadores importantes encima. Porque a mí, el que me encantaba era Fabio Maestro, el futbolista cedido por el Alaccio. Y no va a estar. Entonces, yo creo que además han perdido a Sayut, que era el punta. Es verdad que Dionisi tiraba mucho del equipo. Yo creo que va a ser un media tabla. Yo creo que va a ser un media tabla. Y vamos a ver si no hay sorpresas de los que hay, a lo mejor, un poquito por debajo. Porque la Ascoli, a lo mejor, incluso podría quedar de esa media tabla. Han fechado a Caligara, desde el Cairi. Un jugador muy jovencito. Falzerano, Beluski, Simic, Lungogi, desde la Juve lo han cedido. Giovane, ojo a este chico, el jugador de Atalanta, que estuvo en la Eurocopa sub-19. Y Chichiretti, que está como una cabra. Así que vamos a ver qué nos puede. Atrás muy bien, pero arriba vamos a ver. Han perdido a Vasquiroto, que se ha ido al Leche, sería. Y unos cuantos cedidos que no se han terminado de quedar. El Bari, claro, el Bari le metió 1-4 al Verona. Pero yo creo que lo normal sería que luchara por no bajar. A ver, claro, hay que ir con calma con ese tipo de equipos, ¿no? Yo creo que el Bari vamos a ponerle en esa lucha por salvarse. Porque realmente yo creo que es donde va a estar. Es un equipo que es verdad que mola mucho. Que ya dejó cositas el otro día. Que sorprendió a todo el mundo. Pero hay que ir despacio. Porque ya nos pasó la temporada pasada con la Vichincha, que nos fiamos mucho. Hizo un buen equipo. Y al final acabó bajando en el play-out. A ver, ha fechado a Ceter. El colombiano que estuvo en muchos equipos que tampoco hizo gran cosa. A Galano, del Pescara, uno de los mejores de esa área C. Vicari, Spal, Maielo, Terranova, Belomo, Ocantiano. El chico del Boloña de la cantera. Así que vamos a ver qué pueden ofrecer. Bueno, el Benevento. Claro, el Benevento es que siempre está ahí. Sí, de verdad. Te voy a decir que este año... Yo creo que lo metemos en play-out casi por inercia. Pero este año me da un poco de pereza el Benevento. Sí, sí, da un poquito de pereza, la verdad. Por ejemplo, han perdido a la Padula. Sí. Es que no es... Es un equipo que tiene un bloque ya más o menos hecho. Y que yo creo que eso le da muchísima ventaja sobre el resto. Pero cuando llega la hora de la verdad, que es la segunda vuelta, vemos a un Benevento un poquito peor. Entonces, yo creo que vamos a ponerla en play-off. Es que el fichaje ahora son comprar a Paleari y a Francesco Forte, que bueno, estaban cedidos, que son muy buenos jugadores. Pero han perdido a la Padula, a Diserio, a Briñola, a Marco Sau, a Moncini. Sobre todo la Padula, que era el goleador, aunque el año pasado desde enero o así no jugara gran cosa. Y para mí no les daba para el censo directo, ni para subir en el play-off, y yo creo que este año menos. Ojo al Brescia, de Pep Clotet. Se presentó con un 1-4 contra el Pisa. Ojito. Que ojo, ahora vamos a contextualizar, porque el partido de Copa, primer partido de la temporada, tampoco lo podemos tomar como baremo. Pero el Brescia yo creo que también lo metería en esa pelea por play-off, ¿no? Ya estuvo ahí, sí. Ya estuvo Pep Clotet en el Brescia. La verdad que es un entrenador que mola mucho, que le entrevistamos aquí en el canal la temporada pasada. Estaba en la SPAL. Y que vamos a intentar también contactarle para esta, pero ojito porque se ha reforzado bien, ¿eh? A ver, han perdido a Lloronen, que es una baja importante, ha salido al Venecia, a Perilli. Y luego se han marchado tanto Rodrigo Palacio como Verani, que tampoco tuvieron un protagonismo brutal. Suprentes. Sí, han fichado a Galazzi y a Leccerini, portero de Venecia para reemplazar a Lloronen, Garofalo del Foggia y Niemeyer del Excelsior, que no sé qué tal será. No, pero el Brescia tiene un conjunto interesante. Yo creo que el año pasado no subió tanto como entrenador que como plantilla. Y es verdad que el Eris era un jugador también... No subió un cacao en Inzaghi también, es que eso era su revista que pudiera subir el pobre equipo. Pero es que otra vez era un equipo que no mostraba nada, como su Bologna. Era un poco aburrido, ¿eh? Desde arriba, tampoco es que diera mucha estabilidad. No ayudaron mucho. El Kairi, bueno, creo que viene el primer equipo candidato, ¿no? Evidentemente al ascenso directo. Yo creo que ya llevaban muchísimos años necesitando una limpia increíble. Sin embargo, como esto suele pasar mucho, que vas arrastrando, 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 y no tienes la valentía para poder cambiar un proyecto a mitad de estando en Serie A, pues lo han acabado haciendo con un ascensor en Serie B. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Fíjate, entonces han salido los buenos. Claro, a ver, también era normal, ¿no? Pero se ha ido Joao Pedro, se ha ido Cranio, se ha ido Ras Van Marijn, se ha ido Vela Nova, que era normal, han sacado bastante dinero por esos cuatro. Y Lico Janis también, sí que salió como gente libre, ¿no? Lico Janis, creo, a... Sí, al Bologna. Y Carboni también se ha ido. Al Monza, es verdad. Y han fichado a Macumbo del Maribor, dicen que es muy bueno este jugador, vamos a ver qué tal. La Padula, Nicolás Viola, Franco Carboni se ha ido desde el Inter. A ver, tiene proyecto y tiene estabilidad y tiene equipo, tiene cantera incluso, evidentemente, para estar arriba. Es que ha dado dos golpes muy fuertes. Para mí el de Viola es un golpe muy fuerte, porque era un gran jugador. Es verdad que se ha quedado un poquito en el camino, pero yo creo que necesita otra vez esa confianza, la va a tener en el Cagliari, y el golpe de la Padula es un golpe de efecto increíble en la liga. A ver, de Chitadella, yo lo pondría en media tabla. Es que siempre está peleando por el play-off. Pero yo también, me hace un equipo muy aburrido. Qué pereza. Se cargó al leche en Copa Italia, es verdad. Sí. Pero es un equipo continuista, con su entrenador, tal y cual. De hecho, cuando acabó el entrenador que tenían antes, lo cogió su segundo técnico. Digamos que ha seguido un poco con todo. Pero es que es el mercado y ha fichado a Raúl Asencio, que ha pasado por todos los equipos de Serie B que te puedas imaginar, a Embalo de Leupel y a Feliccioli. El mercado. Tampoco ha perdido nadie. Ojo Cuonco, que estaba sancionado por topaje, por un tema de un encuentro con las rodillas como Palomino. Pero no ha perdido a nadie más. Yo lo dejaría un poco como el año pasado. Media tabla peleando por... Yo lo dejo ahí. Media tabla y media tabla hacia abajo porque... Recordemos que es un milagro, que es una ciudad de 30.000 personas que está en Serie B, que es una cosa... Pero la verdad que ya Valdini, que es un jugador que para mí... Sí, la verdad que se le queda pequeñito la Chitadella, ¿eh? El Chitadella. A ver, el cómo aspira a play-off. Ahora, yo tengo dudas, ¿eh? Pero su proyecto es aspirar a play-off. Y yo creo... Ha fichado a Fábregas. Va a fichar a Vasely. Que ojo. Si le respeta la físico... Vamos a ver qué tal. Mancuso. Mancuso. Que ojo, para Serie B, yo lo estoy muy bien. Está muy bien. Tiene que ser un equipo que aspira a play-off. Sí. O sea, su idea es... Ahora vamos a ver lo que hace. Sobre el papel yo creo que va a estar ahí. Que va a querer pelear ese play-off. Es verdad que es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes. Pero el año pasado se salvó con suficiencia. Sobrado, ¿verdad? Entonces, si le sumamos estas dos o tres piezas y vemos que el... Sobre todo aquí yo creo que hay que ver una cosa. Y es que son muy resultadistas en el sentido de que Cherry lo remata todo. Entonces, cuando tienes tan buen pie en varios futbolistas, le metes a Cherry balones buenos. Y encima le metes a Mancuso al lado. Yo creo que mejoras. Entonces, yo creo que sí que es un equipo que puede estar en play-off. Aunque yo me espero que no empiecen muy fuerte en la temporada. Pero yo creo que a largo plazo sí que puede estar ahí. Cuando entre Sex, Fabrano. Sex, ¿eh? A ver, Ecosencia se salvó el año pasado de Milagro. La verdad es que fue una temporada espectacular. Porque recordemos que en agosto es cuando se meten de golpe poder reemplazar al Kievo. Ellos estaban prácticamente en 6 ya. Y yo espero, evidentemente, que luchen por salvarse. El año pasado se salvan en el play-out y se cargan al Vicenza. Y han perdido, yo creo, a su estrella, que era Giuseppe Caso. El jugador cedido por el Jona, que era espectacular. Sí, la verdad que era muy bueno, ¿eh? Y lo han perdido. Bueno, tienen... A ver, han traído a Marco Nasti y a Brescianini. Vamos a ver qué tal. A Rispoli. El del Parma, lateral derecho, Carriero. Pero yo lo fui abajo. Sí, a ver, yo creo que el año pasado estaba abocado para mí a descender. Porque es que había cuatro equipos que eran mucho peor que el resto. Y entre ellos estaba el Cosenza. Y yo creo que ahora, con esos fichajes, lo van a hacer bien. Recordemos que este equipo, si no recuerdo mal, lo salvó la Rivey. Y Joaquín la Rivey. Bueno, claro, verdad. O sea, que va a seguir. Va a seguir. Entonces, si le sumamos que tiene ese delantero más Nasti, es verdad que se ha ido Caso. Bueno, yo creo que hay cositas, pero claro. Sí, pero claro. Llegó la Rivey y lo salvó. Ahí están los datos. Lucharán abajo. Y además creo que fue 1-0 Ganovich en Chalaida, 2-0 Ganovich en Chala Vuelta. Y con protagonismo de la Rivey. Sí. A ver, el Frosinone el año pasado hizo una primera vuelta espectacular con Gatti. Y luego se cayó la segunda. Es que Fabio Grosso como entrenador. Ya, y es un equipo raro, ¿eh? Un equipo raro en cuanto a veces pechofea demasiado. Pero ha fichado relativamente interesante. Y yo creo que va a seguir en pelea por playoff. Porque mira, te digo. Ha fichado a Giuseppe Caso. Muy bien. A una de las estrellas del Torres de Serie C. A Luciani, a Chiervo, a Luca Moro, a Turati, a Mulatieri, a la Sina Cone del Torino cedido. Vaya equipo. Tiene un equipo molón, ¿eh? Sinceramente. Menor equipazo, ¿eh? Pero ha perdido también, te digo. A Canotto. A Canotto, a Zampano, el lateral derecho. Se ha ido al Venecia. A Gatti, evidentemente. Ha perdido jugadores interesantes, es verdad. Yo le veo a playoff. Yo también. Yo le veo a playoff y, oye, su tercera, cuarta, quinta plaza sí que la puede tener, ¿eh? Año pasado se cayó en la última jornada, le entró el Perugia. Y el Frosinone se quedó fuera, se quedó noveno. Mejor, porque era un peche absoluto. Es Genoa, bueno. Sí. La Blesineta, ¿eh? Estoy enamoradísimo. Yo creo, encima está súper conectado con la ciudad, haciendo ahí un montón de reportajes, tal y cual. Fotos con señores mayores en barcas. Encima de una roca. Es espectacular. Yo sé, Blesin, somos soldados de Blesines. Para mí, yo vengo a decir hoy... Yo creo que se va a pasear. Que se va a pasear. Es que lo que voy a decir. Mi opinión es que se va a pasear, es Genoa. Qué fichaje con Massimo Coda, Dios mío. Qué fichaje han hecho, madre mía. Qué ficharazo. Y han fichado a Ilshanker, que fue campeón de la Europa League con el Eintracht. De ver, haría 33 años, pero coño, que ganó Europa League el año pasado. Sí, sí, sí. Además, también han traído a Pajac, que es un buen lateral izquierdo. Muy bueno. A Jelzin del Besiktas. A Josep Martínez. Que, ojo, Josep Martínez tiene muy buena pinta para la portería. Va a ser tu lado. El español, sí. Cedido por el Leipzig. Y a Dragusín. Hombre, en Serie 20 entendemos que lo hará. Vaya equipo. Es un buen equipo, eh. Va a ir sobradísimo, yo creo, eh. Y algo mágico, ya. Ampera y Londra cambias. A Crisito. A Destro. A Sidibu. Yo creo que no es de hacer eso directo. Es que va a quedar primero. Yo diría, eh. Ahora quedará 17. No, no, no. Pero apunta, apunta a estar arriba. Ojo al Modena. ¡Cuidado! A ver. Aquí se viene el... ¿Te acuerdas que el otro día nos preguntaron en un Preguntas y Respuestas qué equipo tal a futuro? Y dijimos, el Modena tiene un... Modena, evidentemente no. Pero es que tiene un proyecto curioso, dijimos. Sí. ¿Y qué pasó? Que el otro día se cargó al Sassuolo en Copa Italia. 3-2. Pero el Sassuolo metió algún que otro gol por empuje. Yo creo que... Pero el Sassuolo con todos, eh. Jugando. Sí, sí. Y el Modena para mí mereció incluso ganar 3-1 fácilmente, eh. Es el equipo de ascendidos de Serie C a Serie B que mejor pinta bien, sobre todo porque tiene un dueño, tiene mucha pasta y está fichando muy bien, te voy a decir, eh. Se gastaron un millón de euros en Gargiulo. Uh, qué bien. Han fichado a Batistela, que es un talento del Udinese que tiene muy buena pinta dentro del campo. A Falcinelli. Es verdad que metió... Delantero curioso. Que vaya asistencia raspadora el otro día. Mosti le metió dos goles al Sassuolo el otro día, jugador cedido del Monza que ya estuvo el año pasado. Seculín para la portería. De Mayo. El este Udinese. Simone Panala. Chitadín y cedidos desde Atalanta los dos. Muy buenos. O lo han hecho muy bien en de primavera. David dio, que si va a lo marcar algo de ese algún día. La delantera el otro día cuando la estaba viendo digo, ostras, vaya delantera guapa que les ha quedado, eh. O sea, debería darle para estar aquí. A los canarios. Sí. A ver, esto es una apuesta nuestra. Sí, la verdad que sí. Es decir, el Modena va a luchar por salvarse. Pero nosotros creemos que va a dar la sorpresa porque para mí incluso puede estar por encima de equipos como el Chitadela que va a ser para mí otra vez un poquito de excepción. Y yo creo que va a estar ahí. Tiene proyecto molón. Es nuestra apuesta. Hay que innovar. Siempre hay alguien que se escapa. Y sobre todo en estas ligas como la Serie B. Ya hemos apostado por él como empleo. Hemos apostado también por media tabla del Modena. Y el Palermo. Mucha gente nos pregunta, ¿el Palermo va a subir a la Serie A tal? Pues somos pesimistas. No es que seamos pesimistas. Es que somos realistas, ¿no? Y de hecho... Es que el otro día en Copa... En Copa le metió un repaso del Toro. Tuvo buen momento. Brunori es muy bueno. Brunori es buenísimo. Brunori es muy bueno. Pero el 3-0 tendría que haber llegado antes. Hasta que no mete Lukic el primero, no se desbloquea el Torino. Pero si el Torino tuviera gol, los hubiesen metido 5. El tema es que han fichado al entrenador. A Corini, que ha vuelto a Palermo. Somos entrenadores. Pero a una semana de que empieza la Serie B. Han cambiado el proyecto a mitad de curso, tal. Puede jugar bien, ¿eh? Es valer mal. Sí. O sea, que luche por salvarse a lo mejor. Se puede salvar perfectamente. O sea, esto no significa descenso automático. Claro, pues luego puede quedar decimos quinto y tal. Y decimos esto. Y está luchando por salvarse, pero lo hacemos ahora. Los fichajes han sido completar la compra de Brunori. Nedel Chearu, del Clotón, central rumano. Salvatore Lía, extremo interesante de Atalanta. Y Marco Sala, que prometía mucho Marco Sala el lateral izquierdo del Sassuolo. Pero carne de Serie B. Bueno, el Parma evidentemente no. Que ojo, el Parma, a ver, el Parma debería estar aquí. Si no, ya es para matarlos. Le ganó 0-2 a Sardinitana el otro día con suficiencia en Copa Italia. Tiene talento... Ha vuelto Mijaila, que no lo compra Atalanta. Y Mijaila tiene talento para ser uno de los mejores de Serie B. Sí, yo creo que el Parma otra vez tiene un proyecto muy ilusionante. Es verdad que con otro entrenador totalmente distinto. Pero muy buen entrenador. Fabio Pecchia. Fabio Pecchia es muy bueno. Es que al final, la temporada pasada, la apuesta era maresca. Yo lo puedo entender, vale. La apuesta es maresca. Pero, joder, si no te va bien, todavía puedes salvar la temporada. Meterte en playoff y ganar. Pero si vas a por Bepiakini, que fue un desastre absoluto. La gorra, eh. ¿Cómo puedes poner un 3-5-2 con dos extremos de carrileros? Obviamente en defensa eran un drama absoluto. Y luego arriba eran más acumulación de jugadores que realmente resultado. Así que fue un desastre absoluto. Y han fichado un pedazo de entrenador que subió a la Cremones la temporada pasada. Tremendo. Yo creo que va a estar ahí. Y ojo a los jugadores. Adrián Bernabé ha sentado. Chichizola, que yo creo que va a sentar a Buffon. Pues sí, la verdad que... Después del temporadón que hizo el año pasado en Perugia. Es raro, ¿no? Porque ya han fichado a Chichizola. Sí, yo entiendo que Buffon se lesionó mucho. Se lesionó mucho, ¿verdad? Nahuel Estevez, que es un centrocampista que yo creo para Serie B va muy bien. Y me estoy dejando a Simone Romagnoli. Que va a reemplazar a Danilo. Danilo se ha retirado. Se va a rechar. Y Simone Romagnoli para Serie B. No, me gusta, me gusta. Yo diría que de los tres que hay de ascenso directo que hemos puesto, diría Genua, Parma, Callari. Sí, sí, sí. En ese orden. A ver, el Perugia. Yo el Perugia, fíjate que el año pasado estuvo en playoff. El año pasado fue un milagro. Fue un milagro increíble. Una de las mejores defensas de esa serie, ¿eh? Pero yo este año lo veo lucha por sabores. Sí. Pero es verdad que ha mantenido la gran mayoría de los jugadores. Sí. Pero ha perdido el entrenador. Ha perdido el entrenador, que es la clave. Que sea Cremonesse, Max Salvini, la Serie A. Y han perdido a De Luca. Que era el delantero. Que claro. Que la han intentado fichar otra vez. Sí, pero te metió un tercio de los goles del año pasado. Es que... Pero la Samba ha dicho que se lo quiere quedar por el momento. También es verdad que Gaviadini tiene una lesión grave. Entonces tienen que... Ah, bueno, ya han perdido a Chichizola. Ya han perdido a Chichizola para la portería también. Se han perdido a lo mejor un Suari, a lo mejor en la contraria. Sí. Qué bueno. Pero bueno, es un equipo que yo creo que va a estar ahí en la lucha por salvarse. Pero yo creo que se puede salvar perfectamente. Yo creo que, por ejemplo, el Cosencha, el Bari van a estar por debajo. Incluso el Palermo puede estar por debajo también. A ver, el Pisa. Yo el Pisa lo pondría subproyectos para ascender de forma directa. Sí. Pasa, claro, que viene a perder 1-4 en Copa. Contra el Brescia un desastre absoluto. Es que hay pasta, ¿eh? A mí la duda es Nicolás. Que tiene a veces unos errores que son incomprensibles. Pero ha fichado, ojo, a un tal Ruz desde el Feherbar, a un tal Morután desde el Galatasaray, a un tal Jureskin desde el Serez, y luego a Can Estrelli, que es un gran central de la sub-21. Sí. A Mustafá Cissé de Atalanta. Qué ojito, a Mustafá Cissé en Serie B se puede poner las botas. Hay que tener en cuenta que Luka se bloqueó la segunda vuelta en el Pisa, y si Cissé suma goles, ojo. Han completado la compra de Torregrosa, hay que decir. Importante. Y han fichado a Tomás Esteves desde el Porto. Es un lateral que tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué ofrece. Han perdido a Leber, que evidentemente salió a Sampdoria, a Virindeli, a Buscas, a Luka. Pero vamos, se supone que es un equipo que está hecho para ahí arriba, ¿eh? Ha perdido para mí los que por nombre eran los mejores, pero yo creo que realmente resultado, resultado dieron Virindeli y Leber. Bueno, en cambio de entrenador, ya no está Luka D'Angelo. Vamos a fichar a Rolando Maran, tú que pereza. Hostia, es verdad. No, vamos a dejar. O sea, el proyecto es para estar ahí. Si no están ahí, es una decepción. Totalmente. Rolando Maran da un perezón increíble. D'Angelo, para mí, mil veces mejor, pero bueno. A ver, la Regina. La Regina está fichando para estar en playoff. Luego, lo que pase con la Regina, habrá que verlo. Y el Pipo Enchagi es el entrenador. Claro, o sea, en cambio de dueña, además, tal. Se presupone que debería estar aquí como mínimo. Sí, le han presentado un proyecto grande. También hay que contar que los equipos van a fichar en invierno. Y los que hay pasta, generalmente suelen reforzarse bien. Y que la Serie B sigue durante el Mundial. Eso es. Hay que decirlo también. Exactamente. Entonces, Regina, creemos que por proyecto tiene que estar ahí. A ver, te cuento. Han fichado a Federico Santander, que es una incógnita, porque viene de la nada. Sí. A Joel Ovi, que bueno, para la Serie B. Para el entrenador campo está bien. Ojo, Cabriele Gori, que hizo una primera parte con el Cosenza, brutal. Caso y Gori en los delanteros. Gagliolo y Mayer. Oye, Mayer fue el año pasado clave en el ascenso del Leche. Está pirado, pero muy bien. Colombi, Camporesse, ojo Giovanni Fabián, que es un talento espectacular de la cantera del intercedido. Chicherelli. Bueno. Bueno, hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Lo dejamos ahí. Creemos que va a ser más funcionamiento de entrenador que nombres. Y siempre, de verdad, en Serie B, generalmente, más que nombre, el año pasado se vio con el Parma. Se vio en la primera vuelta cómo le costaba al Monza. Esto es funcionamiento. No hay... Aparte de los jugadores, claro. Pero si hay jugadores y no hay equipo, y no hay entrenador, me refiero... Mal va. A ver, la SPAL ganó al Empoli en Copa, ¿eh? Pero yo aún así la veo abajo, ¿eh? Es que... No sé, los fichajes que ha hecho. Ha perdido a muchos jugadores cedidos. Bueno, ha fichado a Alamantia, ha fichado a Barnier, a Moncini, a Dalemura, pero... Pero realmente son fichajes para meter goles. Pero había mucho atrás, mucho... Y se ha ido a Icari, que era el capitán, atrás. La portería de Parcindramas, sinceramente. Cada día ha jugado uno diferente. Yo la SPAL lo veo abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. El año pasado luchó por salvarse. Se salvó al final con cierta suficiencia, pero... Estaba siempre que marcaba la salvación. Yo creo que el mercado es decirle... Da la impresión que incluso le pueden echar la culpa a los entrenadores. Y realmente no es así. Porque tal copina, ¿eh? Tal copina, sí. La que está le dando tal copina. Bueno, llega la Cenicienta, ¿no? El Subtirol, sí. Porque encima nos hemos metido a grabar esto y nos hemos enterado que han despedido al entrenador. Sí. Que no sabemos qué ha pasado, pero claro... O sea, el entrenador del ascenso se marcha al Venecia. Empiezan mal. Fichas al de la Juventus U23. Lo echas antes de que empiece la temporada. Sí, la verdad es que las sensaciones no son buenas y creemos que es el peor. Hay que decir que encima a la Subtirol lo eliminaron de copa en ronda previa la Feral Pisaló de Serie C. ¡Joder! La verdad. Apunta a ser la Cenicienta. Sí, sí. Apunta a ser el peor equipo. Y luego, Ternana, el año pasado. Tiene más o menos el mismo equipo que el año pasado. Se salvó tranquilamente. Ahora, era un equipo que te os juro que los partidos de Ternana eran 40 goles a favor. Me encantaban. O sea, era... Me encantaban. Pero... So. Tuvieron la baja de Faletti a mitad de temporada. Que lo han comprado este año. Que lo han comprado. Han perdido a Peralta y a Furlan, que el año pasado tampoco aportaron... Revolsivos. Sí. Y han fichado a, te digo, Gabriele Capani, Ditacchio. Ojo a Ditacchio, que en la Serie Ritana fue importante. Y a talentos como Corrado, Spaluto, tal. Tienen que van a fichar a Betela. Vamos a ver, para la defensa que es el que quita la de Moncha. Teóricamente aquí, ¿no? Con Lucarelli. Sí. Yo es que creo que se salvaron con mucha suficiencia. Y les faltaron Furlan dar un paso hacia adelante. Peralta ser mejor revulsivo. Les faltó, yo creo que, mucho gol. Pese a que... Donnarum es verdad que ha metido goles. Pero las sensaciones eran otras. Podría haber marcado más, sí. Podría haber marcado muchísimo más. Faletti, que... Joder, Faletti era como Papo Gómez de la Atalanta en su momento. Es que hacía todo. Pues estuvo lesionado toda la segunda vuelta. Y ojo, Partipilo. Muy bueno, Partipilo. Muy bueno, ¿eh? Me encanta. Esos tres... Telita. Y Partipilo fue el máximo goleador. Siendo extremo de la Serie C cuando estuvieron... Sí, y fue creo que el máximo asistente el año pasado de la Serie A y algo así estuvo. Tremendo. Y el Venecia. Claro, ves, viene Serie A, tal. Pero yo... Claro, otro día perdí en Copa. Tenía 13 bajas por COVID. Tenía un banquillo con 3 jugadores. Tampoco lo vamos a marcar. Pobrecitos. De hecho, metió un doblete, un suplente del equipo Primavera contra el Ascoli. Bueno, sobrevivió como pudo el Venecia. Aunque fue eliminado. Sí. Pero claro, yo lo veo en playoff. Porque te voy a decir, mira. Ha fichado a Giorone, que bueno, es un gran portero. Grandísimo portero. Ha fichado a Novakovic. Bueno, delantero de Frosinone que... Oye, revulsivo, un tanque ahí arriba. Andersen del Nostrad. Pierini del Brescia. Facundo Zavala del Ápolis, que nos han dicho que es muy bueno. Zampano para otro lateral. Conoli del Brighton. Vamos a ver qué tal se le ha cedido. Pero han perdido a Tomás Henry, a Romeda, a Etcherini, a Nani, a Buey, a Molinaro, a Pérez. Vamos a ver si queda a Ramu. Es una de las grandes claves. A ver, ascenso directo. ¿Tú lo ves para ascenso directo? Yo lo veo para playoff. Yo también. Que oye, igual nos sorprende mucho el entrenador, que es el de subtirol, que lo hizo muy bien y demás. A ver, yo creo que va a ser un equipo que puede estar en ese playoff. Hay que tener en cuenta que hemos metido 10 equipos, son 8 los que van a estar en el playoff. Es decir, los 8 primeros hemos metido 10, que son candidatos, yo creo que el Venecia sí que va a estar ahí. Sí que va a estar ahí. Debería estar ahí. Debería. Ahí ahora mismo hemos puesto 10 candidatos al ascenso. Sí. Más luego veremos si Ascolichita de la moda noterrana se pueden colar. O si alguno de abajo nos sorprende mucho y se cuela. Pero vamos, esto es lo que creemos. Exactamente. Esto es lo que hemos pensado de la Serie B. Ya sabéis que narramos la temporada pasada y seguimos a todos estos equipos. Porque este año no sabemos qué va a pasar. O sea, nos preguntan mucho, no nos han dicho nada. Si creemos, nos podemos decir nada. Podemos decir que no sabemos nada de esto. Exactamente. No sabemos nada. Así que, pues nada, este es el Tier Maker. A ver si nos ha quedado. Eso es. Pues, José, este ha sido nuestro Tier Maker barra predicciones de la Serie B. Oye, vamos a tener una Serie B que va a ser espectacular. Hay como 10, 11 equipos candidatos al ascenso. En Italia dicen que es la mejor Serie B de la historia. Porque tiene muchísimas cosas. Hemos repasado muchos jugadores. Ya habéis visto que hay mucho donde ver. Esta temporada tengo yo cositas pensadas de que pienso que la liga va a ser más divertida. Que va a ser más abierta el año pasado. Mira que fue el año pasado espectacular, ¿eh? Sí, fue espectacular. Pero luego llegó el Perugia, que por ejemplo se metió en playoff. Y jugaba muy encerrado, tal. O algún partido que otro. Pero yo creo que este año va a haber un cambio tremendo, ¿eh? Muchos jugadores de la Serie A han ido a la Serie B. Va a haber un cambio increíble. Y yo creo que hay un rejuvenecimiento poco a poco de la competición. Que la va a hacer más emocionante. Y el aviso en esa Copa Italia es cinco equipos de Serie A eliminados. Hay algunos equipos muy interesantes en Serie B. Así que ya sabéis, chicos, dejadnos vuestra opinión aquí debajo. Vuestro comentario. ¿Qué pensáis que va a ocurrir en la Serie B 22-23? Y nos leemos. Así que suscribos al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. Chao, chao.